El desfile de las Rosas de Pasadena, California, la mayor fiesta de año nuevo en Estados Unidos, terminó en caos. Al registrarse un conato de incendio en uno de los carros alegóricos de la festividad. Al final del desfile, Harmony Union, de la Fundación Chinese American Heritage, dejó de moverse y comenzó a salir humo. No te pierdas, Australia. Celebra por error la entrada del 2018 en lugar del 2019. Por suerte la brigada de prevención estaba justo atrás del móvil y el fuego que apenas iniciaba pudo apagarse sin complicaciones. S.E. quitó hoy el sombrero ante el lenguaje universal de la música y dedicó esta popular celebración floral a la melodía de la vida. Luis de Cercis que el reina de las Rosas de la 130 edición de este multitudinario desfile callejero, aseguró a F. que la «música es lo que realmente nos une». La estudiante de secundaria expresó que la música está en el «centro de nuestros recuerdos» y en la «raíz» de las celebraciones familiares. Y a esta expresión artística le dedicaron un sentido homenaje las 40 carrozas, 18 unidades secuestres y... 19 bandas musicales que formaron parte del desfile de Pasadena. La música siempre ha sido importante para mi familia, acostumbramos reunirnos... Alrededor de un piano cantando canciones contó de Cercis que el «la música crea el fondo de nuestros recuerdos favoritos» y nuestras «relaciones». «Favoritas», declaró la «reina de las Rosas» quien aspira a estudiar biología molecular en la universidad. Laura Farber, vicepresidenta ejecutiva de Torneo de las Rosas, la entidad organizadora del desfile, dijo a F. que «la melodía de la vida es...» Un título muy importante en este tiempo, cuando está este país y todo el mundo con mucha división, es el lenguaje... Universal, indicó la funcionaria de origen argentino, quien tomará cargo como primera presidenta latina de la entidad el próximo 17. De enero, Farber destacó la importancia de incluir «el sabor latino» en el desfile, porque sus ritmos «dan ganas de...» Bailar, gozar, y «estar feliz», lee también, Israel y EU abandonan oficialmente la UNESCO. El «toque musical latino» hoy estuvo a cargo de la banda escolar de Guayanilla, Puerto Rico, que, con 156 integrantes, entonó éxitos del cantante «boricua» Ricky Martin. Junto a la banda «Mercer Island» del estado de Washington, los puertorriqueños también rindieron homenaje a la cantante con él. El tema «dance again», la alegría musical centroamericana la expresó la banda municipal de Acosta, de Costa Rica, con 241 miembros, quienes... Entonaron cánticos folclóricos como «Linda Costa Rica», «Caballito Nicollano», «Soy Tico», entre otros. Farber enfatizó que la música provoca que... La humanidad no piense en diferencias, barra baja, sino en lo que nos une como seres humanos, y la unión es... La melodía de la vida, una de las carrozas con el título «El ritmo del corazón», de la organización, Don Vida. Resaltó, la diversidad musical y ritmos africanos, a bordo del carro alegórico Ibai Efeble, de 55 años, quien sobrevive gracias... Al corazón donado por el México estadounidense Herbert Albers, quien falleció en accidente de tránsito en agosto de 2015, fue hasta este... Desfile de las Rosas 2019 que Jenny Albers, madre del oxiso, y su prometida, Evelyn Arana, lograron escuchar, el palpitar... Del corazón de Herbert en el pecho de Jeff, sigue, «Feliz año a todos», incluyendo los medios de comunicación falsos, Trump, fue... Una emoción muy linda oírlo, porque antes también lo oía yo, cuando nos abrazábamos, siempre me gustaba oír el latido... De su corazón, declaró a Efe Jenny, de 70 años, a punto de llorar. Arana dijo a Efe que al... Recordado Herbert le gustaba escuchar, rock, y bailar, salsa, con ella. El desfile de las Rosas 2019 fue presenciado hoy... Por alrededor de 800.000 personas a lo largo de 8 kilómetros en calles de Pasadena, 44 millones de televidentes en... EW y otros 28 millones en el mundo. La primera fiesta de carruajes tirados por caballos adornados con flores y... Otros materiales naturales, más bandas musicales, fue idea del Club de Cazadores del Valle, quienes organizaron la primera edición en... 1890. Música Música